¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy los mercados presentaron pocos movimientos con lo que el índice dólar cerró la jornada con una pérdida marginal de apenas 0.03% con lo que extendió las de ayer a medida que los inversionistas operaron con cautela un día antes del reporte clave de inflación en Estados Unidos que podría ofrecer pistas sobre cuán agresiva será la reserva federal en aumentar la tasa de interés en septiembre. Además, más temprano se ve a conocer que la productividad de los trabajadores de Estados Unidos cayó bruscamente en el segundo trimestre, mientras que los costos laborales unitarios en el sector empresarial no agrícola aumentaron 10.8% en el mismo periodo. Por su parte, el euro se apreció 0.15%, operando alrededor de 1,021 unidades en el mercado spot, mientras que las monedas emergentes terminaron en el día mixtas. En particular, el peso mexicano fue la décima más apreciada durante el día, al registrar una ganancia de 0.1% respecto al cierre previo, que equivale a 2 centavos, cotizando en torno a las 20,24 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Y a lo largo del día, el tipo de cambio alcanzó un mínimo en 20,20 y un máximo en 20,30. Y hace unos momentos se dio a conocer que los inventarios de petróleo en Estados Unidos aumentaron en 2,156 millones de barriles la semana pasada, por encima de las expectativas del mercado y luego del incremento de 2,165 millones de barriles que vimos la semana anterior, lo que refleja que la demanda continúa moderándose ante temores de una menor actividad económica. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex. ¡Gracias! ¡Gracias!